¡Ja, ja, ja! ¿La fiesta de qué? ¿Eh? ¿La fiesta del chorizo, hermano? ¿Qué va a ser? Si hay chorizo ahí. Pero buena cantidad de chorizos ahí, ¿eh? Mirá, no sé cuántos eran, pero eran buena cantidad. Ahí tenemos 10, 12, bueno. Es la quinta fiesta del chorizo, ¿eh? Con un rambillete organizado por la Asociación Española de Socorros Mutuos. O sea, están todos así, ¿no? Miren la mesita cómo estaba, ¿eh? Muy bien. Marquito Pizano de Jurado. Bueno, Marquito después que terminó ahí, ya fue 60 horas y dice, no quiero más. Había comido 25 fetas de chorizo, por lo menos. Bueno, les cuento que la animación tuvo a cargo de Huito Fernández con la musicalización de Helio Palucci. Dos amigos que nos encontramos prácticamente en todos los eventos. Así estaba la Asociación Española en la ciudad de Gordambilleta. Con mucha gente, 300 y pico personas. Estuvieron disfrutando de esta noche. Por supuesto, ahí lo vemos a Nemo Maineri. Acá estaba la mesa, por acá estaba yo, por acá. Ah, no es cierto, estoy filmando, no voy a salir. Ahí está Daniel, está Gareca, está Sandra, Marcela, Nieves. Este señor es el mago Barry. Muy bueno. Yo corté un par de veces, ¿no? Pero era... Con esa soga hizo cualquier cantidad de cosas. Sinceramente. No le digo de lo de la soga. Las cosas que hizo la gente súper enganchada. Donde disfrutó. Pedía a algún colaborador. Y tenían, no solamente jóvenes, sino gente mayor. Y de esa manera, veíamos que estaban súper contentos. Y estaban disfrutando del show. Realmente recomendable. Si alguna vez viene a Bolívar, en algún lugar donde lo hayan convocado. Vaya, porque no se puede perder a este señor. Que se llama el mago Barry. Y que es de la ciudad de Rosario, hincha de Newell's. Amigo del Tata Martino. Tiene un nombre. ¿Saben cómo se llama este nudo? Este nudo se llama el nudo Melle. Nele nudo. Se llama, ya es corto, ¿ve? Y ahora guardo la tijera y paso a tener dos sogas atadas. Si yo desato el nudo, pasaría a tener dos sogas desparejas. Una soga que es corta y la otra que es larga. Y tengo que lograr que las dos sogas sean iguales. Por lo pronto, junto las cuatro puntitas por encima. Y pueden ver que por arriba las puntas son parejas, pero por debajo las sogas no lo son. ¿Por qué digo no lo son? Porque la soga de arriba es corta y la de abajo es larga. Observen. Increíblemente tengo una y dos sogas exactamente iguales. Si ustedes entendieron, yo continúo con la magia. Y si por ahí algún desprevenido no entendió, voy a empezar otra vez desde el principio. Mirá. Al principio yo tenía una sola soga. Muy bien, empezaron con la entrega de los premios del Chorizo Seco. En el quinto lugar estaba José Rubén Fuster. En el cuarto lugar, Graciera Manfredo. En el tercer lugar, Alberto Herrero. En el segundo lugar, Hilda Pérez. Y el primer premio, el ganador Claudio Prieto. ¿Vos sabés que no sé si no es de Pirobaro o de muchacho? Bueno, ahí está el delegado municipal. Ahí está Hilda recibiendo su segundo premio. Y acá viene Claudio Prieto, que fue el ganador. Le entrega el premio el intendente Eduardo Balibuca. Felicitaciones a la gente de Orden Villeta.